La luna salió Las estrellas serán No puedo esperar más Mi amor no va a venir La luna se ocultó El sol ya va a salir La luna salió El sol se ocultó Tengo cita con mi amada No la puedo hacer sufrir No puedo esperar más Mi amor no va a venir La luna se ocultó El sol ya va a salir La luna salió El sol se ocultó Tengo cita con mi amada No la puedo hacer sufrir 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 Gracias por ver el video.